Podamos conectarnos con todos estos temas de estudio metafísico. El día de hoy vamos a tomar toda la enseñanza del maestro Saint Germain, que tiene que ver con nuestro propio, número uno, perdón, de entender un poquito que nosotros tenemos esa capacidad de liberar todo eso que no ha estado bien en nuestra existencia, para poder después llegar un poquito más a alturas de nuestro entendimiento, de nuestra vida. Y bueno, vamos a tener durante la actividad algún receso, alguna pausa. Isra, ya que estás ahí, me ayudas con la puerta que nadie entre hasta que tengamos un break. Cuando aparece la trisignia, allí es que les daríamos acceso, ¿vale? Muchas gracias. Pues sí, todos tienen su celular apagado, no hay alimentos, no hay ninguna cosa que nos vaya a interrumpir durante la actividad. Estamos aquí libremente como adultos, responsables por nuestra libre decisión. Bueno, pues esta es justamente una actividad para todo eso. Si hay alguien que no quiera estar aquí, pues todavía puede estar donde quiera estar, ¿verdad? Entonces, con todo esto, quiero saber si está todo ok para ustedes, si están todos listos, libres voluntariamente. Ahí está bien, qué bueno. Ahí está Blanquita, qué bueno Blanquita. Eso está muy bien. Bien, pues vamos a comenzar entonces con la actividad del día de hoy, esa enseñanza metafísica pura. Toda la enseñanza del maestro Saint Germain, metafísica junto con diversas enseñanzas como es el I Am Activity o la actividad del Yo Soy, pues hemos sido los que hemos continuado dando y compartiendo las enseñanzas que el maestro Saint Germain dejó a partir de 1930 aproximadamente y que forman parte de una necesidad para todo ser humano. La realidad es que conforme nosotros vamos viendo la aceleración de la vida, de las cosas, del mundo en el cual nos estamos moviendo, va resultando cada vez más importante que nosotros conozcamos esta información que es metafísica, que todos tenemos acceso a ella como lo es la llama violeta. Hay personas que no conocen la llama violeta. La llama violeta es la actividad de la transmutación, y se activa fácilmente pensando en ella, sintiéndole, decretándole, hablándole, pensando, estudiando como el día de hoy, y justamente es una actividad que nos va a nosotros liberando todos nuestros obstáculos que tenemos allí detenidos. Entonces, bueno, ahí tienen al maestro Saint Germain, seguramente ustedes ya lo conocían anteriormente, si no, no pasa nada, es un llamado Mahatma o maestro de sabiduría, que se ha enfocado en darnos la enseñanza del yo soy, de cómo nosotros manifestar esa presencia de vida, de actividad, que es lo que vamos a ahondar el día de hoy de manera más profunda, y si hay dudas, levantamos la mano y listo, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos nosotros algo muy importante que es nuestra aceptación. Lo que nosotros aceptamos, lo manifestamos y lo traemos a nuestra vida. Y es así de sencillo, algo que ves y dicen, el que cae y otorga, estás aceptándolo. Si ves por allí un noticiario que están pasando cosas discordantes y no dices nada, no haces nada, eso entra directamente y lo estás aceptando y está entrando dentro de ti para buscar algo similar y en algún momento determinado manifestarse así. Por lo tanto, la atención hay que cuidarla a más no poder. Metafísica es una escuela de observación y es una escuela de observación mental. Tú debes de observar cada vez más claros tus pensamientos. En realidad, de eso es de lo que se trata todo esto. Dice el maestro Saint Germain, aquello con lo que el individuo está de acuerdo mentalmente, eso es aceptado por él. Si fija su atención sobre una cosa, se estará haciendo uno o unificándose con ella. Entonces, esta tiene todo que ver en lo que nosotros pensamos, lo estamos trayendo a nuestra vida. Por eso es importante que nuestra mente esté cada vez más educada y que estemos nosotros entendidos de qué es lo que busca nuestra mente. A veces decimos, quiero ver una película de terror para sentir ñañeras, ¿verdad? O quiero ver tal cosa, es justamente donde nuestra atención quiere postrarse y qué es lo que quiere consumir. Así como consumimos cosas físicamente, también lo hacemos mentalmente y lo aceptamos. La inteligencia sería ver un noticiario en dado caso para estar informado y allí decir, no lo quiero ni para mí ni para nadie. ¿Cómo es? No lo quiero ni para mí ni para nadie. Lo borro. Lo borro. Le quito poder. Le quito poder. Lo conjuro a desaparecer. Lo conjuro a desaparecer. Que te enteras que están haciendo mal uso de los recursos públicos, no lo quiero, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Lo borro. Le quito poder. Y lo conjuro a desaparecer. Enfermos, no lo quiero, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Lo borro. Lo conjuro a desaparecer. Y es así. Más de 300 mil pensamientos al día ya se imaginarán cuántas veces uno debe vivir decretando y quitándole poder. En metafísica lo primero que se enseña o que se aprende es a decir no. No, no lo quiero, no lo acepto, lo borro, le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Y eso se llama la desnegativización. Desnegativizarnos. Me van a perdonar, pero se los tengo que decir crudo como es, todo el mundo anda negativo. Pa' pronto. Apenas cuando uno llega a metafísica, también hay algunos negativos, pero hay más positivismo que negativismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se cuida que solamente llegue a nosotros lo que viene de arriba. Tú si hablas con Chuchito, con el que vende aquí algodón de azúcar, cuando tú hablas e interactúas con esa persona, con cualquiera, te va a pasar tanto lo bueno como lo malo. Todo lo que traiga hay una transferencia de, digamos así, de partículas. Ya lo sabemos por ciencia, que de hecho, son las llamadas gotículas, ¿verdad? Que son lo que originaron una pandemia mundial. Bueno, eso siempre ha existido, solamente que esos virus ahora son más, o se están manifestando. Siempre había estado allí la discordia del ser humano. Pero ahora, pues nos damos cuenta cuando a alguien se le pega, o alguien la trae y demás. Entonces, es importante nosotros darnos cuenta de que todas las interacciones que tenemos producen una aceptación de lo que esa persona trae para nosotros. Y uno debe tener tiempo para desintoxicarse. Esto es recomendable y eso fue lo que pasó. ¿Se acuerdan cuando nos mandaron a todos a nuestras casas? Que al principio eran 15 días, luego 40, luego ya sobre un año, luego dos. Pero ese es un trabajo que sí tiene que suceder en nuestra vida, de nosotros quedarnos con nosotros mismos y desintoxicarnos de todo lo que nos han dicho, de todo lo que hemos visto, de todo lo que ha estado a nuestro alrededor allí, pensándonos de las conversaciones que hemos tenido con las personas. Tiene que haber un tiempo donde nos limpiemos, una cuarentena, donde borremos todo eso discordante y todo lo que hemos aceptado. Dice aquí el maestro Saint Germain, cuando la mente acepta o está de acuerdo con alguna cosa o condición, el individuo la está decretando en su mundo. Aquello que escuches o que medites con atención, estarás aceptándole, poniéndote de acuerdo, identificándote con ello en virtud de tu atención. Entonces, la clave es justamente aceptar o negar todo lo que veamos. Yo les digo, metafísicamente, hay que negar todo. Hay que decirle a todo, no, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de otro ser humano, viene incluso con la energía de ese ser humano, haya sido como haya sido. ¿Qué hacemos en metafísica? Aplicamos la llama violeta. Y si te vas a comer unos tacos, llama violeta, consume toda energía discordante en estos alimentos. Y eso es la bendición de los alimentos. Y ya luego dices que me carguen de salud, vida, alegría y todo eso. Pero hay que saber todo ese asunto, porque estamos nosotros con cosas que no nos pertenecen. Yo creo que más del 70% de las cosas que tenemos no nos pertenecen. Son de otras personas y que nosotros hemos cargado, aceptado y traemos a nuestra vida. Entonces, cuando uno llega a la verdad, quiere decir la verdad la enseñanza. Quiere decir el entendimiento que se nos va haciendo de todas estas características y todas estas enseñanzas. Y es así. La clave número uno, ya vimos, es cerrarle la puerta mentalmente. O abrirle la puerta mentalmente cuando vienen cosas que tienen que ver con lo superior, con Dios y demás. Es el único lugar donde uno va a recibir una inspiración, ideas nuevas, ayuda, auxilio y demás. Cuando uno pide ayuda o cuando uno recibe algo de una persona igual que nosotros, está esa persona igual, si no es que peor que nosotros. Y les tengo que informar que si ustedes son verdaderos estudiantes de metafísica, es muy probable que todas las personas estén peor que ustedes. Pa' pronto. No sé, no me considero una persona sabia ni nada por el estilo, pero sí he sabido que sé más cosas de las que la gente sabe normalmente. O para ponerlo en el ámbito del otro lado, sí sé que la gente ignora muchísimas cosas. Y ustedes también deben de saberlo, con el número de personas que se topan, ustedes necesitan llevarles luz. Y eso quiere decir entendimiento, enseñanza, educación, y decir no hablemos de eso, quitémosle el poder, borrémoslo, disolvámoslo. ¿Estamos hablando de Dios allí? ¿Están diciéndole alguna religión a la gente? No, les están enseñando la verdad de cómo funciona el sistema de aceptación mental o la dinámica del pensamiento. Una vez que nosotros nos ponemos justo con las enseñanzas o con la luz, con las enseñanzas superiores, es allí donde debe de venir una aceptación gozosa. Y toda nuestra comunidad va a empezar por nuestros barrios, donde quiera que sea su barrio, San Nicolás, Allende, Santa Catarina, ¿cuál me está faltando Monterrey? Juárez, San Pedro, Guadalupe, Apodaca. Tú debes de salir en tu barrio echando sonrisa. Nuevamente, causa y efecto. Salgan de su casa, salgan ahí donde están, o en su casa, no fuera así, pero que vean cuánta gente sonríe en la calle. Y eso es justamente que la gente nos está disfrutando la vida. Pero nosotros tenemos la capacidad de cambiar todo eso. Y eso comienza cambiando nuestra postura. Pensamos a veces en nuestra postura así, sin ponerse recto, cabeza, pechito, suma la panza y todo. Pero la postura tiene que ver también con la sonrisa. Si ustedes ven las imágenes de estos grandes seres santos, Mahatmas, gurús, todos esos, ustedes les van a ver que tienen un gesto adusto. ¿Qué quiere decir adusto? Pues así como a gusto, ¿verdad, Blanquita? Pero más así relajado, suave. Y tienen esta característica que sonríen con la mirada. Pueden estar así con los dientes de fuera, pero están sonrientes. Incluso las imágenes de los Budas. Ustedes tienen que ver, cuando busquen imágenes de santos, de Budas, de maestros, que tengan ojitos sonrientes, ojitos pispiretos, como decimos aquí, ¿verdad? Porque luego se compran unos todos viscos ahí. ¿Qué ganas te van a dar ahí de ser mejor, un Buda y disco? No. Y también ustedes es para que se entrenen a sonreír completo, ¿verdad? Hay que sonreír. Y con los ojos, también sonreír. Y luego quedarse, nada más, porque usan cubrebocas, luego quedarse con los ojos, sonreídos. Es una postura, es una recta postura, igual, ¿verdad? La sonrisa y el beso, eso es de diario, tiene que ser diario. Todos los días sonreír y estar echando beso también. ¿Por qué? Porque eso es una aceptación de una vida dichosa, de una vida en bien. Y puedes decir, es que no me han dicho nada como para que me ría hoy. Y la pregunta sería, ¿qué necesitamos para sonreír? ¿Con cuántos chistes ya creen que una persona puede estar sonriente así ya todo el tiempo? Con ninguno, ¿verdad? Desde antes de que te cuenten el chiste ya tú puedes estar contento, ya puedes estar sonreído. Y eso es parte fundamental de nuestro propio autodominio. Cuando nosotros esperamos sonreír para que cuando nos cuenten algo, suceda algo en nuestra vida, pues obviamente nuestro dominio lo tienen los demás. Lo tienen las demás cuestiones de la vida. la vida, el exterior. Entonces nosotros tenemos que decidir justamente con discernimiento, es el primer requisito para estas enseñanzas, que ustedes distingan entre lo verdadero y lo falso, entre lo permanente y lo ilusorio. ¿Qué quiere decir lo verdadero? Es justamente o lo real, es aquello permanente. Y lo ilusorio o pasajero es justamente lo que se acaba en un ratito. Entonces nuestra vida no puede, tan valiosa es que no puede ser pasajera, nuestra verdadera existencia no depende de las cosas que nos pasan, porque de que pasa una cosa, pasa otra, pasa otra, pero en realidad ahí no está el dominio, el dominio está en la aceptación. ¿Cómo aceptas o no eso que está sucediendo? Entonces tenemos que entrenarnos en esta actitud de logro. Dice el maestro Saint Germain, la magna presencia yo soy está siempre dispuesta a bendecirte con gracia inconcebible si tú se lo permites. O sea, que está esperando como todo el tiempo para soltarte bendiciones, cosas lindas y demás, pero tenemos también un regalo que nos dio antes de todos los regalos que se llama libertad. Y la libertad es para decir que queremos aceptar. Entonces si una persona no acepta todo lo lindo, lo superior, en realidad es que está cerrándose esos regalos. Por eso es que comienzan los decretos. Los decretos no solamente son aceptaciones, son asunciones o una exigencia de ese regalo divino, de esas cosas superiores a nuestra vida. Y el decreto se comienza a decretarlo más o menos así. Hay personas que se les hace muy tremendo que se decrete desde el principio yo soy la provisión divina. Y dice, ay, ¿cómo que yo soy? Bueno, a lo mejor necesitan las fases o las etapas para comenzar. Lo primero es yo espero lo mejor. ¿Cómo es? Yo espero lo mejor. Luego yo acepto. ¿Cómo es? Yo acepto lo mejor. Y luego yo gozo de lo mejor en mi vida. Y luego yo soy lo mejor. Yo exijo lo mejor. Yo exijo lo mejor. Y nos tenemos que poner justamente en esas fases para esperar. Luego viene la aceptación y luego gozar de ello. Cuando tú dices, yo gozo de buena salud, es tal cual. Pero primero debes de esperarla. Pero esperarla no es decir, ay, a ver, ahora que virus sale, a ver, ahora que está pasando, ahí estás esperando lo negativo, le estás abriendo la puerta. Pero la esperanza es lo último que muere porque es con lo que verdaderamente nos quedamos. Y uno debe de esperar siempre lo mejor. Ahí comienza todo. Y luego, aceptarlo. Y decir, yo acepto lo mejor. Y luego, yo gozo de eso. Es una fase, un proceso de este desarrollo. hasta los mínimos detalles del diario vivir. El otro día, me llamó un estudiante y me dice, ay, me va a llamar para algo importantísimo, le voy a contestar. Le contesté y me empezó a contar lo que le pasó en su familia, lo que vivió en su día, lo que vivió en el grupo, y todo. Pues yo me quedé escuchando ahí y todo eso. y la realidad es que esa persona pues practica metafísica en todos esos lugares, en su familia, en sus amigos. Y si yo le digo a mi familia y yo le digo a mis amigos y yo le digo a estos y a los otros y todo, ¿no? Y la verdad es que para esa persona esa llamada sí es importante. ¿Me entienden? Yo puedo decir, no, pues para mí que me hablen y que me digan que sé yo, que ya se solucionó y que ya todo el mundo tiene agua, alimentos, cosas que se requieren, ¿no? Pero eso también no hay imaginación. Pero y apréndanse la clave, si a ti te importa, a Dios le importa. Y esa es la bendición de la enseñanza metafísica. Tú debes de hacer metafísica para lo que tú te des cuenta. Entonces, si estás limpiando tu casa, yo soy la presencia, ¿verdad? Yo invoco la acción a la magna presencia yo soy para que actúe en la limpieza de este hogar, que sea un templo divino, que aquí vienen los ángeles y te arrancas tú con toda tu magia que tú sepas. En tu trabajo, ¿a Dios le importa? ¿Por qué? Porque a ti te importa. Entonces, yo invoco a la acción a la magna presencia yo soy para que actúe en mi trabajo. Nada más actúe en mí porque yo decreté nada más. Para su familia, yo invoco la acción a la magna presencia yo soy para que actúe en mi familia, para que nos haga armoniosos, prósperos, felices, saludables, y te ponen. Y tú estás poniendo así como pines divinos en cada uno de tus ámbitos. No dejes ninguna cosa suelta. Dicen que lo que haces en los cielos será atado en la tierra. O sea, lo que tú ores con ese principio mental va también a quedar manifestado físicamente y te arrancas con todo. Tiene que ser para todo. ¿Qué más les interesaría? ¿Qué me está faltando? La abundancia, la prosperidad económica. ¿A Dios le importa? Sí. La abundancia. Es decir, yo invoco a la acción a la magna presencia que yo soy para que actúe en mi provisión divina haciéndonos ricos, rebosantes de riqueza, prósperos. Gracias, Padre, que yo vivo como Dios manda, con todo lo bueno. Y te pones así. ¿Vamos? Entonces, como Dios está esperando que tú, por libertad, aceptes esos regalos, tú los estás aceptando, exigiendo, asumiendo, esperando, aceptando, y cuando los gozas, pues ya, se completa el ciclo. Muy importante es, como diría Pablo de Tarso, orar sin cesar. No hay en el universo otra energía que actúe a través de tu conciencia, tu mente, tu cuerpo y tu mundo. Solamente es esa presencia de vida de la cual estamos hablando. La aceptación de tu poderosa presencia y yo soy crezca en intensidad. Cuando crezcan, los problemas externos que te parecían tan terribles se desvanean permanecerán completamente. Qué interesante es esto. Es la resolución de todos tus problemas con paso firme y con libertad eterna. Muy interesante. Nosotros todo el tiempo estamos como en una báscula, en una balanza. De un lado tenemos todo lo que nosotros creemos de Dios y del otro todo lo que creemos y del otro todo lo que creemos del mundo externo, llamémosles problemas. Cuando pesan más los problemas o la complejidad, la aceptación de esperar problemas, la aceptación de problemas, pues no podemos decir que gozas de problemas, pero lo sufres. y eso tiene un peso y entonces la balanza se nos va desequilibrada. Pero por el otro lado tiene que haber un momento en que nosotros empezamos a esperar lo superior, a aceptar lo superior, a gozar lo superior y eso es justamente la práctica de la presencia de Dios. Reconocer a Dios en cada ámbito de nuestra vida y que pese más todo eso a comparación de la discordia, de la negatividad, de la... Entonces, tendríamos que incrementar a Dios el reconocimiento y esperanza y cosas lindas de Dios en nuestra vida. Dios es salud, Dios es amor, Dios es fe, Dios es bienestar y tú recordándotelo, si pudieras vivir recordándotelo, eso crecería, 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 crecería y eso es algo que cuando tú logras entendimiento de lo superior, eso no tiene pierde, no es como que se te vaya a olvidar mañana o pasado, ya eso es una ganancia y es de peso y entonces cualquier situación que venga puede venir una situación, pero como va a pesar menos que lo que tú crees en Dios y esperas en Dios y gozas de Dios, pues rápidamente se va a disolver, te va a hacer lo que el viento a Juárez, ¿verdad? ¿Qué le hizo el viento a Juárez? Nada, ¿verdad? Ni lo despeinó porque sale muy bien ahí peinado en todas sus fotitos. Entonces, lo que todavía falta de esta verdad será increíble para los estudiantes sinceros, esto quiere decir que por muy estudiados que estemos en metafísica, todo lo que ha de venir nos parecería increíble, nos va a parecer increíble, ¿por qué? imagínense cómo está la aceptación del ser humano, eso quiere decir que el ser humano todavía no espera eso increíble superior, está esperando lo inferior en muchas de las ocasiones y no va por allí pues toda esta jugada, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar muchísimo nuestra capacidad de aceptación, ustedes saben que algo que vemos que un lugar donde entramos, una situación que nos llega, tiene cinco segundos para entrar hasta nuestro inconsciente, tú escuchas una mala noticia y eso en cinco segundos llega y se te graba en el inconsciente, entonces nosotros tenemos que estar súper activos, súper atentos y antes de que pasen cinco segundos decirle no lo acepto, le quito poder, lo conjuro a desaparecer, lo borro, te pones con eso porque eso llega de inmediato, ustedes vieron que hacemos la respiración rítmica, la respiración rítmica es la respiración en cuatro pasos y el primero es inspirando y dices yo estoy inspirando el amor divino, el perdón, la salud, aquello que necesites, eso es justamente que con la respiración se te graba igual, te penetra hasta el inconsciente eso que tú estás respirando, entonces tú puedes elegir respirar lo que quieras respirar y la cualidad divina pero eso tiene la facultad de entrar hasta lo más profundo de nosotros, dicen que los grandes maestros sobre todo tibetanos realizan la respiración rítmica en ocho segundos en cada fase, entonces inhalan en ocho segundos, retienen ocho segundos, exhalan en ocho segundos y se quedan sin aire en ocho segundos, si tú a medida que vas realizando tu respiración rítmica puedes ir respirando y manteniendo más el aire, eso también tiene que ver con ese trabajo y por ello ellos se la viven respirando, trabajando a nivel del inconsciente todo eso, penetrándolo lo más profundo en la aceptación de la verdad. ¿Dudas hasta aquí si las hay? Muy bien, entonces esto, la radiación que nosotros tenemos la derramamos y sobre todo la radiación de gozo, de amor, algo lindo que ustedes tienen, ustedes quizá en estas actividades empiezan a hacer contacto con muchas ideas divinas, aspectos, ámbitos, entonces se quedan con ustedes y cuando van por su mundo, por su familia, en su trabajo, ustedes van derramando esa radiación, la radiación funciona así, en la etapa de fuerza centrípeta y fuerza centrífuga, ustedes absorben y ustedes expanden como la respiración lo hace, entonces de acuerdo a lo que ustedes impregnan, ustedes también derraman, ¿vamos bien? No puedes dar amor si nunca has recibido amor, entonces en nuestra mente, en nuestro entendimiento, está lo que nosotros necesitamos observar de nuestra vida, en la rapidez, necesitamos hacernos los más rápidos del oeste o del noreste, ¿verdad? ¿en qué? en aceptar o negar, en aceptar o negar, provisión, gracias padre, miseria, no lo acepto, tristeza, no gracias, lo borro, ¿que te vas a caer? no, le quito poder y tiene que ser rapidísimo y así también para lo bueno, que te van a llegar muchas bendiciones, mucha provisión, yo estoy aceptando, gracias padre, ya me las viste, son visibles y tranquiles y te pones con eso, te van a decir, ay, qué mamones, pues sí, es el precio de la libertad, estar atento y ser muy rápido para aceptar las cosas, negar las cosas externas y aceptar las cosas internas, esto es así, es un ejercicio que en realidad en Oriente se le llama renuncia, ustedes saben que en Oriente se practica mucho la renuncia, en Occidente esa renuncia tiene que ver con no aceptar las cosas del exterior, sino aprender nosotros a auto suministrarnos, a estar al pendiente de nosotros mismos, si no estés esperando que alguien nos resuelva de afuera, incluso cuando alguien tiene muy buenas intenciones y te dice, oye, te quiero ayudar, no gracias, yo puedo, si tú tienes todo resuelto, adelante, si tú tienes necesidad, pide ayuda, pero la ayuda también es interna, cuando uno pide ayuda, ese es el reflejo de que uno necesita ayuda al interior y por eso son los decretos, son llamados a lo superior, pero no, no lo estamos haciendo alguien en específico, por lo tanto, si también viene la ayuda de alguien, en realidad es decir, gracias, Dios bendice tu bien y yo puedo, Dios me está ayudando con esta situación, una persona me contaba que le regalaba, ella le regalaba muchas cosas, la vida siempre le regalaba muchas cosas, o más bien las personas y el error y yo le digo, no, es que no tienes que aceptar eso, me dice, pero ¿cómo? si yo casi casi que toda mi vida ha sido de regalos, de esto, de lo otro, le digo, sí, pero el asunto es que no creas que es esa persona, no creas que te dan regalos las personas, porque tu aceptación es exterior, tú piensa cuando te venga algo que es de arriba y cambia toda la jugada, cambia todo el sistema, ¿por qué? Primero que nada, no me voy a poner con esas cosas, pero ¿por qué una persona te regalaría algo? ¿Qué te debe o qué quiere que le debas? ¿verdad? En el sistema humano todo es así, me perdonan, pero todo es comercio, ¿qué voy a ganar si le hago esto? ¿qué me van a dar si yo hago esto otro? Y aquí es un perco en ese ciclo vicioso de le doy y me da, me le doy y me da, es decir, Dios me da, Dios me lo está brindando, yo no acepto nada del exterior porque Dios es el que entonces es una actitud de vida. Puede ser por aprecio porque entiendes la amistad de esa persona o si quieres agradecer tu amistad o cuando es un cumpleaños o cuando es un cumpleaños regalamos. Ahí sí hay razón de regalar, fuera de un cumpleaños de una graduación, de un evento, en realidad tendríamos que darnos cuenta por qué alguien regala a alguien algo a otra cosa. Si es tu padre, tu madre, va a implícito, ¿no? Pero nosotros, me perdonan, a veces somos inocentes y pensamos que todo mundo piensa como nosotros altruistamente, que todo mundo da y todo. Y no sé si sabían que usted, hay gente que da cosas para que el que las recibió se las deba después. es que sí quedamos en deuda. En Oriente, específicamente en China, hubo un maestro muy importante llamado Confucio y todos allá son confucionistas, aunque no es una religión, es una filosofía de vida. Y lo que enseña el confucionismo tiene que ver mucho con esto. Un estudiante vivió ahí en China y se tenía que regresar a México, tenía muchísimas cosas de su hija y de su nieta, unas cosas para bebé y demás, y había una chinita que tenía una bebé y que se le veía que tenía necesidad de muchísimas cosas. Cuando se regresaron a México, decidieron regalarle a la chinita todas las cosas para la bebé. Se las han obsequiado y la chinita dijo no, 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 no las puedo aceptar, no, no. Dice, ¿por qué? Mira, es para tu bebé. ¿Por qué no tengo nada que darle? Y como no tenía nada que darle por ley de retribución, conociendo la ley de retribución, no aceptó eso hasta que tuvo algo simbólico, si ustedes quieren ver, pero para retribuir eso. Entonces, es un pensamiento muy claro, digámoslo así, muy conciso de las leyes, porque esas leyes actúan, pero sin ponernos en una situación difícil, humana, donde no sabemos, nosotros podemos pensar, no, pues me lo dio porque le caigo bien. Espérate. Como una retribución, quizá, pero libre, eso no queda. ¿Verdad? Entonces tenemos que, como no nos podemos poder preguntar, oye, ¿por qué me vas a dar atrás de mí? Nadie se va a poner así, ¿verdad? Por eso tiene que ser muy claro en todas estas cuestiones y sobre todo saber que si algo bueno viene, eso es divino, es una aceptación interior lo que estamos buscando aquí. Podemos decretar, si les parece bien, y decir, la magna presencia late en mi corazón, su vida fluye a través de mis venas, su energía activa mi mente y su actividad disuelve toda inarmonía y desorden. ¿Qué más queremos? Latido del corazón, vida a través de las venas y energía en la mente. Es lo que viene de la presencia divina. Si no tuviéramos energía en la mente, no podríamos tener conciencia o idea de lo que está pasando aquí. Por más regalos que recibas, no los vas a disfrutar porque no los entenderías. Entonces, los principales regalos son los que brindan la presencia y los que permiten que se disfruten todos los demás. Vida, energía y en este caso, este latido universal. Y por supuesto, también, todo lo que nosotros estudiamos, todo lo que aprendemos, tiene que ver con la aceptación. Leer, por eso es tan importante, ¿verdad? Porque vas ampliando tu idea de la vida, tu entendimiento de las cosas y eso también llega directamente. Hay que darle tiempo suficiente a nuestra aceptación de lo superior. Ese es el gran detalle que tiene el ser humano. Le damos, pasamos mucho tiempo aceptando el exterior por obvias razones, trabajos, situaciones, noticias, medios y demás. Y el tiempo que decidimos aceptar lo interno, pues en este caso, tenemos que empezar a definirlo dentro de nuestra vida. Cuando meditamos, estudiamos, decretamos, hacemos oración, heptario, venimos a las charlas, estamos nosotros poniéndole tiempo a nuestra aceptación de lo superior. Y eso trae sus propios regalos, ¿verdad? Ese es el pleno reconocimiento del gran poder y entregarle hasta que nosotros logremos entregarle toda la actividad de nuestra vida. Todo funciona de acuerdo a nuestra velocidad de aceptación. Si tú quieres que en tu vida lleguen cosas superiores, tienes que entrenarte para aceptar cosas superiores más rápido, más dinámico y con intensidad en los sentimientos, por supuesto. Podemos decretar, si les parece bien, mi amadísimo ser, yo recibo instantáneamente todo lo que necesito. ¿Cómo es? Mi amadísimo ser, yo recibo instantáneamente todo lo que necesito. Así es el decreto para recibir todo de la presencia. La presencia quiere decir actividad, la actividad de la vida. Aquí nosotros mientras estamos aquí, todo esto está pasando la sangre en nuestras venas, la vida, la energía, la energía que nos da pensamiento, la energía que le da a la gente para andar caminando por acá, todo eso es justamente la actividad de la presencia y no hay nada o no hay lugar o sitio donde no llegue esa presencia. Entonces, el trabajo que nosotros hagamos en conciencia de la presencia lo hacemos también por los que están a nuestro alrededor. Entre más aceptación logremos, vamos a hacer y convertirnos en mensajeros de la luz. O sea que donde tú vayas lleves entendimiento, luz, buena onda, vida, actividad y conciencia de todo eso. ¿Dudas hasta aquí? Si necesitan ingresar al salón sería el momento hay que preguntarles en dado caso. Vamos a cambiar este cable que es el que trae el falso. Gracias. 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 Listo. Bueno, todo esto queda grabado en los canales del Centro Metafísico en dado caso para que tenga oportunidad de estudiarlo posteriormente y vamos a continuar hablando y participando de el entendimiento del amor y la luz. El amor es la única razón por la cual estamos aquí o más bien la falta de amor. Todos estamos aquí repitiendo cosas, historias, ideas en donde nosotros no hemos sabido cómo defendernos o cómo solucionar con amor y por eso traemos karmas que nos hacen reencarnar y reencarnar y reencarnar. Ustedes se lo saben fácilmente, ¿verdad? El odio y la pasión son excesos del amor y a alguien que odias te lo ponen en tu familia y ha dado a la siguiente vida para que aprendas a amarle y a alguien que amas desproporcionadamente o apasionadamente también, ¿verdad? Te lo vuelven a poner para que aprendas a vivir en el equilibrio del amor. Entonces, por eso a veces nos enamoramos de las personas, no es enamoramiento, ¿verdad? ese encarnamiento. Sí, porque traemos viviendo con esas mismas personas. Imagínate que ahorita eres tu papá pero antes tú eras el papá. Entonces, el papá te hace lo que tú hiciste cuando eras el papá o el hermano o así el peor enemigo, ¿verdad? Y te lo ponen ahí de hermano para que vivas y que aprendas y que la única salida de eso no va a ser ser más hacerle lo que te hizo ojo por ojo y diente por diente sino que hasta que aprendamos a liberar eso con amor. Igual en los trabajos te ponen un trabajo y un trabajo y un trabajo hasta que no aprendes a liberarte de ese trabajo, hasta que no aprendes a vivirlo con amor esa actividad o ese trabajo o eso que toca allí. entonces estamos en un panorama donde únicamente nosotros y nuestra comprensión del amor y nuestra actividad del amor es lo que nos va a sacar de esto, de seguir viviendo cosas que no queremos vivir. Es fuertísimo, pero si tú no eliges cómo vivir, cómo transmutar, cómo amar, la vida te pone a vivir, amar, transmutar con personas que no quieres, en escenarios que no quieres, de formas que no quieres. Es muy drástico todo eso y la enseñanza metafísica es una oferta para trabajar y para perdonar y para liberar todo eso, así como las hay diversas, religiones, prácticas, filosóficas, escuelas de pensamiento, como ustedes quieran llamarles, pero si tú no agarras la tuya, la vida te va a poner en una donde lo trabajas, eso que ni qué. Entonces, por eso siempre les decimos que esto es voluntario, ¿verdad? Porque cada uno decide dónde quiere estar y se pone a trabajar con todo esto. El amor y la luz son, digamoslo así, el lienzo que Dios hizo para que todos nosotros pudiéramos venir acá. Antes de que nosotros podamos pintar, existe un lienzo y el lienzo es el amor y la luz. Dios nos puso ese lienzo y espera que sus hijos humanos manifiesten su mandato del amor. Es la única ley del universo, imagínense ustedes. Nosotros nos inventamos leyes aquí, esto y lo otro, respeta, porque hemos fallado en la primera ley, en la ley del amor y nos inventamos ya leyes para que una persona no estafe a otra, para que uno no le quita al otro, para que uno, cuando nos deberíamos estar trabajando en cómo cumplir más con este principio y esta ley. Podemos leer lo que nos dice el maestro San Germain, todo lo que es trascendente, bello y perfecto, es natural y está de acuerdo con la ley del amor. O sea, toda la naturaleza expresa la ley del amor. Entre nosotros, y nos demos cuenta más de esa naturaleza, cómo funciona la naturaleza de la vida, estaremos también trabajando más en este principio. Todo lo que viene naturalito es del amor superior. Hay trabajos que te buscan o que te encuentran por ley del amor, hay personas que te encuentras justamente por ley del amor y la clave allí con todo eso es no meterle complejidades, porque lo complejo no es no natural. Tendríamos que observar cómo funciona la naturaleza para observar que todo es más simple, más sencillo, más arfonioso y todo lo complicado, estar apresurado, estar peleado, pues eso no va con la naturaleza. Los maestros viven en esa ley del amor y por eso se dice que viven en un estado ascendido, son los maestros ascendidos o de conciencia ascendida. Esos maestros representan lo que nosotros conocemos como el jardín del Edén. Ustedes saben que el ser humano se salió de unas vivencias lindas llamadas el jardín del Edén por empezar a probar del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal tiene que ver con no solamente creer en el bien y lo bueno, sino también en la discordia, en la caída, en todo lo malo de la vida. Entonces, eso no trae ningún asunto superior. Todos nosotros tenemos aquí y estamos para vivir experiencias lindas y la perfección. Nosotros vinimos acá a vivirlo perfecto. Ustedes han tenido momentos perfectos donde dicen todo se acomodó. Llegó el bus cuando yo necesitaba y ahí cuando me dejó el bus llegó el metro y cuando pasó el metro llegó fulanito y me lo encontré en el metro y platicamos y compartimos y fuimos felices. Y dices, eso estuvo perfecto, fue un día completo. Usualmente, cuando uno está alineado con cosas de lo superior de la presencia y yo soy, tu día se te ordena y se te acomoda y no andas a las carreras, no andas peleando, no andas conflictuándote porque estás allí viviendo en esa naturaleza de la vida o en ese amor. Todo hijo de Dios debería de vivir siempre así, en lo bonito, en la armonía y demás. démonos cuenta entonces que nos hemos salido del camino del amor en algún momento y empezamos a pelear o a trastabillar, a caernos debido a no estar con eso. ¿Y qué se necesita para vivir en el camino del amor? Ya hablamos un poquito del gozo, pero el camino del amor requiere el gozo requiere para recordar el gozo que nos requiere aceptación y luego disfrutarlo, ¿verdad? El gozo o la alegría tienen que ver con la sonrisa y el amor y la ternura tienen que ver con el beso. Entonces ya estamos, ¿verdad? Sonrisa, beso. El amor tiene que ver con estar besando todo el tiempo la vida, con estar todo el tiempo reconociendo la ternura en la vida. Eso es algo que nosotros debemos aprender a disfrutar en nuestra propia libertad. Ustedes se salen a caminar, comerse un helado y que disfruten del sol, del airecito, del calorcito, del helado, de lo que reciban en ese momento de la vida y eso es, están ustedes en amor con la vida. Cuando ustedes estén enamorados de la vida, pues muchas cosas van a ocurrir muy lindas para ustedes, pero la gente va a decirles, ¿qué traes tú ahora? ¿Por qué andas así? ¿Por qué te andas riendo solo? ¿Por qué estás tan feliz como si no fuera posible que una persona estuviera feliz solamente por tener la vida y disfrutarla y respirar y ya? ¿Por qué? Porque la mente humana nuevamente les dije que es el árbol del conocimiento del bien y del malá. Traes algo, te está pasando algo, esto, el otro, no puede ser así. Entonces es fuertísimo. ¿Tenías dudas, Sí, me voy a repetir la relación de la sonrisa y de la sonrisa. Sí, dos sentimientos fundamentales en nuestra existencia son el gozo y la ternura. El gozo, la expresión física, humana, del gozo es la alegría y la sonrisa. Y la expresión de la ternura es el amor y en este caso el beso. Entonces nosotros tendríamos que autogenerarnos la sonrisa y el beso. O sea, nosotros tendríamos que estar en control de estas dos actividades. Fijar la mirada en el amor sería un modo de regir nuestra vida. ¿Cómo nos enfocamos en el amor? ¿En nuestra pareja? ¿Qué tal si ahora está enojado un día y el feliz de los hombres? Pues no, ¿verdad? Depende de la pareja. En el aire, en el sol, en la vida, pues sí, ¿verdad? En lo que está a tu alrededor tú debes de enfocarte para recibir allí el amor, para estar allí con tu vida en el amor. Y no cabe duda, por supuesto, en nuestra presencia, ¿verdad? Allí está todo ese fundamento. El amor, por supuesto, ha sido solamente llevado a ciertos, dicen, si estás así, es amor, si es así, es amor. Ahora estamos en la era donde el amor se está abriendo, por lo menos ya la gente sabe que hay más prácticas de amor, personas del mismo sexo, personas del distinto sexo, amor de personas a su trabajo, amor a los perrijos, a los gatijos, amor a la sabiduría. hay una idea nueva, hay una idea nueva, o no es nueva, pero hay personas que son sapiosexuales, ¿verdad? Que aman la inteligencia o el saber o las conversaciones y hay gente así, ¿verdad? ¿Y qué puedes decir de eso? Nada, son expresiones del amor, tienen que ver con todo eso, ¿verdad? Dar la espalda al amor es escoger el caos en las experiencias, por eso nunca crucifiquen a nadie que amen, así ame a personas, a trabajos, a animales, lo que sea, no se puede nunca ir en contra del amor, porque eso trae caos en las situaciones de la vida, nunca se meta con una persona que ama, ¿por qué? Porque en automático, como esa persona dice, ¿verdad? Como el Maestro Jesús, el mal viene a mí, no tiene dónde asirse, una persona que ama, como no está dañando ni nada, el que le envía daño, automáticamente lo recibe, así como que se lo magnetiza así solito, les he platicado casos en ocasiones donde personas que empiezan a ir en contra de una persona, en este caso un estudiante de metafísica y demás, se les empezaban a caer los dientes, a caer el pelo, se desaparecían, ¿verdad? Mucho tiempo, ¿por qué? porque empezaban con esos odios, esas cosas que no van, y al contrario, un estudiante de metafísica tiene que estar pendiente solamente del amor, de cómo amar más, de cómo yo me disfruto este momento, cómo me disfruto en este lugar, en esta silla, en este espacio, con estas personas, con esta actividad, cómo me lo gozo, cómo lo disfruto, cómo estar así, y encontraríamos que allí está nuestro lugar en el universo y seríamos los seres más poderosos del mundo, y ese es el estado de exaltación que hace milagros, ese es el estado verdadero, dice el maestro Juan Germín, sin amor no puede sobrevivir nadie en la creación, ¿de qué sirve entonces estar peleando? De nada, cualquier esfuerzo resulta en fracaso, miseria y desilusión, sin amor, entonces, todo aquello a lo que le falta amor tiene que retornar al caos, de modo que la sustancia sea utilizada de nuevo para producir una forma nueva y perfecta en combinación con el amor, o sea, que eso se va a acabar, todo lo que está hecho en odio, por más tiempo que dure o que perdure o que las personas crean que lo sostienen y demás, está destinado al fracaso y está destinado al caos, por el contrario una persona que ama, así sea que ame, estar bordando, estar así, y ese sea su estado de arconía, de paz, esa persona va a traer cosas lindas, el éxito, muchas personas van a querer sus frazadas, lo que esa persona haga, van a querer estar con esa persona, van a estar y vivir así, y así tú tienes que ver dónde encuentro yo el amor, dónde yo practico el amor y puedes decir, ah, cuando estoy, yo estoy trabajando, cuando yo estoy cocinando, cuando estoy haciendo viajes, cuando camino, cuando me pongo mis audífonos, cuando llenme entre más momentos de amor tú puedas conjuntar, en ese momento tú estás en tu campo de fuerza, eso es algo que nadie te puede quitar y que nadie se puede meter allí, el amor es la esencia que crea la mente, o sea, antes de que exista la mente, existe el lienzo y el lienzo de donde se creó la mente es el amor, por eso le quito poder, pero todas las personas que tienen un daño mental es por haber enviado pensamientos discordantes a las demás personas, eso no solamente una vida, es vida tras vida, hasta que una persona no aprenda a su mente trabajarla en amor, genera esa enfermedad mental, o sea, va en contra de la salud mental y en el amor divino se derrama en perfección en forma y acción, el amor es el dueño de todo y solo está ocupado de implantar y activar el plan de perfección en todo, y que tienes que hacer para amar, reconocerlo nada más, verdad, tú darte cuenta de ese proceso y de esa práctica dentro de ti, por supuesto, en el campo, en los prados, en la calle, en la ciudad, en tu auto, ese amor te puede agarrar donde sea, o sea, tú puedes empezarlo a establecer donde sea y es el poder que genera ese sentimiento, ese gozo, esa ternura, ese bienestar es muy grande, este amor está eternamente autocreándose, es el latido del corazón supremo, podemos leer, el amor es la perfección manifestada, el amor solo puede expresar paz, dicha y una descarga de esos sentimientos hacia toda la creación incondicionalmente, el amor no pide nada para sí mismo, interesante, solamente son sentimientos de paz y de dicha que están todo el tiempo ejercitándose dentro de nosotros y lo más importante viene al final, no pide nada para sí mismo, ¿se acuerdan de este proceso de desnegativización? de no querer que los demás nos sirvan, nos den, nos venga del exterior, todo eso, sino que todo venga de lo superior, es justamente ese proceso, amor en el individuo es el deseo de derramar toda su paz y armonía sobre el resto de la creación, o sea, que si ustedes tienen amor, ustedes lo que van a querer es compartir esa armonía y esa paz con las demás personas y eso es fundamental en la existencia y ustedes siempre tienen personas que están a su alrededor buscando esa armonía y esa paz y el asunto es que ustedes se den cuenta y puedan transmitírselas, únicamente el suficiente amor podrá regresarte al cielo, entonces, está mal entendido a veces el, porque hay personas que dicen ámate a ti mismo, ama tus errores, ama esto y no es necesario, no es así para empezar, en realidad lo que tenemos que darnos cuenta es amar el entendimiento o el proceso, la posibilidad que nosotros tenemos de perfeccionarnos y de trabajar, por ejemplo, una persona que le ocurrió una situación de salud, una apariencia de enfermedad, llamémosle, en realidad esa situación ocurre para que esa persona aprenda algo que ha ido en contra de la ley del amor, a lo mejor con un apego, a lo mejor con una envidia, a lo mejor algo que se empiece a expresar en el cuerpo después de muchos años, porque no se expresa el primer día, ahí, digamoslo así, el cuerpo va absorbiendo, va absorbiendo, va absorbiendo y en algún momento eso empieza a punzar dentro del cuerpo y esa persona a través de eso es que podría darse cuenta que hay algo en lo cual se ha fallado en la ley del amor y tendría que ser muy entendido para decir necesito aprender algo o necesito cambiar algo o necesito modificar algo dentro de mí y así es que empieza ese proceso y el metafísico se adelanta todo eso y dice a la primera amada presencia yo soy muéstrame lo que yo debo de aprender con esta situación pero nunca el metafísico le dice cochina enfermedad nunca la odia nunca la habla mal de ella como la gente usualmente usa pero dice mi enfermedad cochina enfermedad pero es la que tengo y la la quieren y la odian al mismo tiempo ¿verdad? el metafísico no el metafísico la libera y la deja libre y tú le puedes decir ese fallecimiento te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre todas esas cosas vienen justamente para que aprendamos la ley del amor a través de eso y que podamos y que eso salga de nuestra vida a veces las las odiamos tan apasionadamente que por eso siguen con nosotros esos padecimientos o esas situaciones y es tan importante este este proceso que nos vamos dando cuenta nosotros ¿cuántos estamos dispuestos a derramar amor hasta a los enemigos como podría ser una enfermedad ¿verdad? un padecimiento y si pues me está haciendo daño pero en realidad se trata de esa habilidad que tenemos para nosotros llevar ese amor a lugares donde no lo hemos hecho antes que el amor del cielo los bendiga en esta causa dice el maestro Saint Germain les agradezco con todo mi corazón a los estudiantes por la clara comprensión que han alcanzado yo sé que todos sienten mayor firmeza determinación y claridad y comprensión en lo concerniente a estas sencillas leyes cualidades que les permitirán activar estas leyes con un firme poder y determinación que no tolerará ninguna interferencia eso es lo que quiero que sientan entonces seguimos justamente con estas enseñanzas del maestro Saint Germain ¿tienes dudas hasta aquí? yo tengo una duda si adelante para mejorar ese grado de paz y esa habilidad para pensar rápido tiene mucho que ver la meditación ¿verdad? si querida la realidad es que la meditación es el proceso de desintoxicación o desnegativización de todo eso que hemos referido la meditación tiene que ser muy orgánica o muy real no imaginativa ¿a qué voy? tiene que darte cuenta por ejemplo como lo vimos ahorita con el maestro Saint Germain de tu respiración de el latido de tu corazón de la energía que llega a tu mente y que te hace pensar hay algo detrás de todo eso y nosotros ahondando en esa meditación es que vamos a irnos dando cuenta de todo ese proceso y con la meditación no se gana nada pero la meditación lo que hace es que te limpie el lienzo con la meditación pierdes todo pierdes las angustias la identificación con el pasado con tus problemas con la enfermedad y es el comienzo de poder establecer ahora sí una pintura una obra linda bella que ahí va justamente en los decretos que ahí va el estudio que ahí va el letario que ahí va la oración científica que ahí va todas las herramientas que vamos ganando dentro de esto y se complementan con esa meditación entonces ya tendremos oportunidad de hacer esta meditación de conciencia plena que tenemos aquí disponible que es original del profesor Rubén Sedeño ¿alguna otra duda? muy bien entonces vamos con esta parte que es justamente para cerrar esta primera fase que es la ley de la vida muy interesante hemos visto el poder que tiene nuestra aceptación para nosotros superarnos elevarnos como la ley del amor rige todo y ahora vamos con la ley de la vida que va de la mano con todas estas enseñanzas y comienza con el perdón el perdón es lo que ya pasó el pasado es borrar todo eso que nos ha originado identificación la realidad es que imaginamos y pensamos en el pasado y es el único lugar donde vive en nuestra mente podemos leer si les parece perdonar el pasado encontrando la luz de la enseñanza cambiando los motivos de tu vida no te condenes a ti mismo muy importante para perdonar el pasado la enseñanza se necesita este conocimiento porque el perdón no es una humana el perdón no es una cualidad humana el perdón es divino entonces es necesario tener enseñanzas de esta índole para saberlo número 2 cambiar los motivos de nuestra vida si antes pensábamos solamente nosotros cambiar el motivo es pensar en ayudar a los otros cambiar el motivo que nos llevó a ese error que cometimos o a ese pasado y número 3 no condenarnos a nosotros mismos es fundamental en metafísica aprender a liberarnos y a perdonarnos de todas esas cuestiones y empezar a encontrar la luz dentro de nosotros no importa lo mal que haya sucedido uno siempre dice hoy es que a lo mejor si yo hubiera dicho mejores palabras con esa persona no se hubiera ido de mi vida o si yo hubiera sido así o si hubiera esto o el otro puros subierismos no existe ¿verdad? para pronto se los voy a decir esa persona se iba a ir sí o sí hubieran hecho hubiera sido de un modo hubiera sido del otro modo ¿por qué? porque todo tiene ciclos en la vida no sé si nos espanta mucho ver estos divorcios ¿verdad? que hay en las televisiones donde las personas famosas se separan y esto y el otro y son chismes finalmente ¿no? pero nos impacta mucho y la realidad es que la naturaleza de la vida es el cambio es el movimiento que esas personas pues hayan hecho tan público lo suyo y para que también fuera público cuando se separaron y demás pues ya es una cuestión de su propio negocio y todo el asunto pero en realidad eso es una idea que nosotros nos hacemos de separación de las personas de cosas imaginaciones del pasado y en realidad nada de eso tiene trascendencia porque luego quedan marcadas las personas y dicen es el que se divorció es el que se cayó es el que se peleó y nosotros así también tenemos estigmas con nosotros mismos soy al que dejaron o al que despidieron o al que pasó por esto y nosotros creamos nuestro propio pasado con imágenes e ideas que tenemos que perdonar eso es una habilidad que tenemos que hacer porque ¿quién eres tú? el ser tienes pasado tienes pasado en ideas pero en realidad solamente tú estás aquí y este es el único instante la única presencia la única actividad pues es el presente entonces nosotros tenemos que liberarnos de todas estas cuestiones en metafísica tenemos la llama violeta si les parece bien podemos invocarla y decir yo pongo todas mis acciones dentro de la llama violeta consumidora y dejo que cualquier cosa que haya sucedido se vaya para siempre gracias padre todo el pasado y todo lo pesado queda allí disuelto todos los seres humanos han cometido errores dice el maestro pero nosotros no los condenamos ni siquiera nos preocupamos por estos tan solo queremos olvidarlos eso es todo y así poder brindarles una asistencia ilimitada los maestros quieren que olvidemos y nosotros también hay que hacerlo el primer trabajo para olvidar es perdonar y el perdón te va a llevar al olvido y el olvido quiere decir que todo eso nunca sucedió en realidad la ley de la vida es la ley de la magna presencia la presencia por eso se llama presencia es el presente el Dios actúa en la actividad o en la presencia o en el presente por eso el nombre de Dios es yo soy en primera persona y en presente pero el nombre de Dios es todavía más completo ¿verdad? es yo soy el que soy ¿cómo es el nombre de Dios? yo soy el que soy es el que le dio a Moisés ¿verdad? es como decir yo soy el que es o yo soy lo que es ¿y qué es? lo que es esta lámpara es la computadora es y allí también está Dios vamos bien hasta aquí el ser humano tiene un nombre sagrado que es el yo soy pero a secas yo soy el nombre de Dios es yo soy lo que soy ¿y el nombre del ser humano? yo soy exactamente porque nosotros no podemos decir yo soy lo que es porque nosotros no somos la mesa ¿quién somos nosotros? yo soy y tu nombre sagrado se activa cuando tú lo conoces primero que nada y cuando tú lo activas dentro de ti con el poder del ser ese es el nombre divino que todos tenemos que tú lo tienes que cada uno de nosotros lo tiene pero está digamoslo así encapsulado hasta que lo activamos nuestro nombre sagrado es decir yo soy tu nombre el Cristo es activar el poder cristico dentro de ti entonces yo soy Román el Cristo yo soy Blanca el Cristo yo soy Paddy el Cristo yo soy Julio el Cristo y eso es un cambio de vibración en tu vida ustedes saben que Jesús era Jesús el Cristo o sea su nombre humano era Jesús pero su nombre divino era el Cristo entonces cuando tú recibes ese nombre divino tú eres hermano de Jesús te vuelves hermano de Jesús hijo de Dios cada uno de ustedes tiene ese nombre sagrado y secreto y ese es justamente el lugar o la forma nuestra parte humana nuestro ser humano que tenemos es la forma en que Dios puede derramar su amor su vida su energía su vibración y eso es justamente que nosotros debemos de saber que la forma física o el plano físico existe para que se derrame esa energía de vida y de la presencia sin embargo existen planos metafísicos el plano mental el plano emocional el plano etérico toda la gente que se ha ido todos los que han trascendido desencarnado se encuentran en planos superiores porque el plano más denso en todo el universo imagínense ustedes es el plano físico después del plano físico ya no hay más ya no hay otro lugar a donde ir más denso nosotros estamos en el lugar más 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 denso de todos los que se puedan imaginar en toda la creación en toda la existencia cualquiera que ya se haya ido esté en un plano más sutil por lo tanto esté en un plano de mayor amor y de mayor luz que el plano físico entonces no lloren por los que ya se han ido porque están mejor de lo que estamos nosotros aquí mejor ocúpense por ustedes trabajar aquí con su amor con su luz con la vida con la verdad que hacen aquí y eso va a ser mejor nos dice el maestro Juan Germain los reinos superiores son reinos de vida cargados de sustancia del amor y no es posible que exista la discordia imperfección o desintegración recuerden que a todos los que desencarnan los mandan a salones de metafísica a estudiar allá lo que no estudiaron acá y si ustedes aprenden metafísica aquí pueden rápidamente trabajar y conectarse en los planos etéricos metafísicos que les corresponden ese es justamente parte de ese trabajito para pronto estamos trabajando nosotros ahora para la eternidad lo que hagan ustedes aquí en esta vida con conciencia de la vida de la energía de este plano físico se les va a quedar a ustedes de aquí para el real no tienen pierde ya no van a o sea a lo mejor los mandan a la escuelita ya pero a lo mejor van a ser el asistente del profe que esté ahí enseñando metafísica y ayudándoles a los hermanos imagínense a las personas que ustedes conocieron que ya lo ascendieron que no han todavía aprendido estas verdades ustedes pueden enseñarles metafísica y ustedes pueden ayudarles a que la pasen mejor las propias malas creaciones llevan y refuerzan al individuo a que acepte comprender la vida y obedecer su ley una o sea cuando una persona no aprende por cosas lindas todo ser humano va a tener que pasar por cosas que van por ir a encontrar la ley de la vida y van a tener que sufrir para poder encontrar el verdadero camino que es el amor obedecer la ley una que es el amor y se gira vida tras vida experimentando una discordia tras otra hasta que aprende a vivir con esta ley del amor que es lo que nos toca a cada uno de nosotros por acá entonces Dios en metafísica es vida cuando ustedes les pregunten quien es Dios para la metafísica ustedes les pueden decir es es la vida Dios quien es la vida entonces Dios tu lo tienes esta mesa la tiene todo tiene vida Dios está en todo ya lo estamos viendo y lo estamos comprendiendo la clave es cuando el ser humano o cada uno de nosotros acepta más esa vida superior la exige la goza y no es que un ser humano se vuelva poderoso no es que un ser humano se vuelva superior a los otros es que el ser humano acepta más de esa vida superior o sabe reconoce que hay una vida todavía superior a la cual él tiene aquí que le abre todas las posibilidades para expresarse de un modo más tremendo entonces el verdadero poder es reconocer que existe un poder más grande que nosotros imagínense eso hay personas que creen que tienen poder porque grita más fuerte porque tienen más recursos o más cosas o más poder político económico social y en realidad el verdadero poder tiene que ver con reconocer que hay poder más grande porque te vuelves uno con esa vida universal te vuelves uno con esa fuerza universal que está allí y la obediencia a la ley de la vida tiene que ver con estar en calma en paz sin bondad ustedes quieren obedecer a Dios o a la vida quédense en calma pacíficos y bondadosos y eso quiere decir no pensar mal de nadie quiere decir no estar guerreando con nadie no estar hablando ni generando violencia contra nadie dice el maestro Saint Germain podemos leer transformando una ciudad un grupo de 100 personas con esa firme e indoblegable determinación que no tengan dudas en sus mundos emocionales acerca de los poderes de la presencia podría transformar cualquier ciudad en el lapso de un año o sea que todavía nos faltan aquí ¿verdad? algunos para poder transformar esta ciudad ¿por qué? porque eso genera un campo de fuerza y es justamente que nosotros tendríamos que empezar a conectarnos más con esa presencia pensar más en esa presencia de vida dentro de nosotros y la presencia que yo soy es la presencia de vida dentro de ti cada que tú reconoces la vida en ti a tu alrededor en todo en todos lo que es tú estás reconociendo a Dios tú estás reconociendo su actividad su poder su fórmula entonces esa comprensión va poco a poco ¿verdad? primero comprendes que Dios es vida y luego que esa vida tiene responde y esa vida si tú le hablas bien a esta mesa a este lugar este lugar empieza a responderte empieza a generar a ser poco a poco paso a paso y eso no tiene vuelta atrás es una gran perfección la que nosotros vamos accediendo los maestros muestran el camino y te dan la fuerza y el coraje más allá de lo que puedas imaginar uno puede decir no pues a lo mejor es muy difícil porque esa es la parte humana ¿verdad? la parte humana no puede por la parte humana estaríamos nosotros en el hoyo rascándonos el ombligo pero la parte divina es la que dice yo sí puedo mi Cristo puede la parte humana no se sabe pero mi Cristo mi Cristo puede y ese es un decreto yo puedo mi Cristo puede y todo lo que tú creas imposible a tu Cristo interno tú se lo puedes decretar y él sí sabe esta cuestión entonces todas estas actividades traen una acción vibratoria que mantiene el coraje ustedes van a salir corajudos pero no en el mal sentido ¿verdad? sino el coraje es como esa firmeza esa determinación ese entusiasmo por supuesto por ir a mover nuestros asuntos nuestra vida ese poder y esa habilidad para alcanzar la victoria y por supuesto el poder de la oración científica y de los decretos si quieren enterarse de todas las cosas como si leyeran un libro de todos los misterios de su propia vida pueden decretar amada y poderosa presencia yo soy gran hueste de maestros ascendidos háganme magistralmente sensible a todo lo que necesite saber y entender y ocúpense de que comprendan todo lo que ustedes me presenten y le hablas a la vida y tú le dices vida enséñame lo que yo debo de aprender podemos decretar también el yo soy es la mente insondable de Dios dice el maestro hay que ir al corazón de Dios y extraer de allí aquello que aún no ha sucedido o aún no es no estar esperando lo que es y que alguien más nos va a traer sino esperar lo que aún no ha sido abrir nuestra mente a cosas superiores si nosotros continuamos en todo esto nosotros vamos a gozar de la llama de la libertad la libertad a quien le gusta nada más a dos levantaban la mano la libertad es importantísima sin la libertad no podríamos hacer nada es gracias a lo que podemos reunirnos hablar libertad de impreta hacer empresa libertad de reunión de creencia de credo todo es con base en la libertad y si nosotros estamos convencidos que la libertad es lo más importante en el ser humano dice acá hay que están convencidos de que las almas de los seres humanos son más importantes que las órdenes personales de cualquier ser no ascendido conservar el inalienable derecho de adorar a Dios como sus corazones lo desean y brindarle sus energías a la causa de la libertad o sea que más almas se hagan libres por medio de todas estas enseñanzas conocimientos y demás que por supuesto están por demás en todos los libros que se tienen metafísica y las diversas enseñanzas y bueno todo esto es así que si les parece bien lo concluimos a menos que haya alguna duda muy bien pues vamos a pasar a la siguiente fase que es la fase de la donación de la donación Gracias.